¿Acaso están preparados para lo que se viene? Déjenme darle un poquito el contexto de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Se acuerdan el torneo de PVP que se iba a celebrar el día 25 del mes pasado y que íbamos a hacer y que no pudo ser porque no teníamos nada de Black Box y teníamos dudas y teníamos un montón de cosas y un montón de historias. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, el torneo ya se preparó. Ya tenemos un torneo super mega hiper recontrolado contralegal. Todos los participantes traen Black Box. ¿Qué es Black Box, Celica? Eso suena muy raro. Eso significa un sistema anti-chetos, anti-hacks, anti- trampas, anti-macro, anti-régid, anti-programas, anti-movidas. Los cracks que van a participar el día de hoy vienen más limpio que vamos. Ustedes completen la frase si ustedes mismos quieren. Les voy a nombrar la lista por si acaso, si ustedes no tienen el contexto, se la voy a pasar por aquí y le voy a poner El Castro, Muñoz en la primera sala. Luego viene Plaga, Travis, Cairox, Luis, Camilo Blox, Tokio, RG4 Poeta, RM Pollo, Snow, Julito FB, Aquiles contra Don Toti, se llama el crack. Master King contra El Sin XL. ¿Qué significa esto? Varios jugadores de el competitivo de Brasil, de sur y de norte en este torneo de PVP se van a enfrentar el día de hoy. Este es el grupo A. La primera fase es muerte súbita. La segunda fase serían los que ganen ahora, pasan la segunda fase que ya sería el mejor de 3 y ya los que van a participar por el premio mayor serían el mejor de 5. Entonces es una completa locura para que todos ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ayeron? Realmente nada de esto está debajo de un guión. Simplemente nos preocupamos más porque las personas no tuvieran ventaja, pero queremos ver acción. Los que faltaron por participar o no escucharon los nombres. Ustedes háganse una idea porque no quisieron, porque había Black Box, porque no querían. Ustedes mismos se pueden poner a indagar y a sacar sus propias conclusiones que pueden ser cosas que quizás sean verdad o puede ser que realmente no sea así. ¿Quién sabe? No lo sé. Yo no los vi participando. Me ignoraron. Pero bueno, aquí están los cracks que si quieren participar macizo y quieren estar al 100%. ¿Oyeron? Mira, este es el perfil del Castro. Vamos a poner aquí la idea. Ahí está. Ahí está todo. Ahí estamos el hombre. Viene con hip hop y todo. Mira, a ver. Y este es el de Muñoz del Real G4 Life. El crack se para durísimo. Ya se enfrentó conmigo una vez. La primera fase es una fase eliminatoria. ¿Qué significa eso? Que el que pierda, perdió, pasa a la siguiente y así. Los premios son 3.000 dólares en total, pero hay tres ganadores. Uno se lleva 1.500, el otro segundo se lleva 1.000 y el otro se lleva 500. ¿Me entiendes? El torneo iBlackbox. ¿Tú viste eso? Eso quiere decir que el que gane los 1.500. Los 1.000 y los 500 es porque en verdad entrenó y no usó nada raro por ahí. No tenía ni un BPN, tenía. Nada, ni siquiera para mejorar el ping. Nada, cero. El Castro versus el 4, Muñoz. Y mire, ahí en lo alto, miren esto. Muñoz que no quiere correr. Aquí se va viendo el modo de jugadores. Mira cómo pone una pared, club, empieza el avance. Ahí está yendo el Castro. Ojo que los jugadores quieren machacar el uno al otro. Buscando el quechón. Buena la pared, club. Ahí trata de acercar el Castro que la pega. Primero el picho. Y no importa, papá, así es que el quechón, el quechón, lo que sea, quieren llevarse. Esto trata de pegar. Ahí se va moviendo, papá. Bien, Insanity que quiere castigarlo el Castro. Va buscándolo por la parte derecha a un Muñoz que quiere ensotar. Ahí se vive. Uy, ahora para el club. Van a metiéndole el Ruz. El Puz quiere castigarlo. Quiere acabar con el GND cuando va buscando Muñoz. El momento. Va a pegar el quechón. Ahí está, lo tiene. Ojo, al espejo. Me va el tiro. Lo va buscando por la parte izquierda. Ojo, repetitivo. 200 de vida para resolver. Ahí está. Ojo, vamos. Ojo, de uno se lo llevaba. Ojo, Celica. Pero mira que este crack en ningún momento lo dejó. Tranquilo, ¿viste? Fue a por él. Literalmente, ¿no? Killer, ¿lo viste? Creo que jugó con los tiempos, Muñoz, ¿eh? Le pegó uno, lo calentó y lo hizo que lo viniera a buscar y al final, fuá, se marrachó, se fue. Yo no sé, la primera ronda. ¿Cuál es la mejor remontada que tú has llegado a ver? De un 0, 5 a un 7, 5. ¿Has llegado a ver eso? He llegado a ver de 6 a 7. De 6. Literal a una ronda de ganar. O sea, del que va en 0, de 0 a 7. Ganando 7 ronda seguida. Vamos a ver, este crack viene con MP5 y el otro trae de ese. Mira con MP5, ahí quiere castigarlo, papá, le pegaba, le quema un poco el ejército que buscaba por ahí, el crack. La MP5, quiere cavarlo, la cabeza, el rejecuentro, Muñoz, ¿o no? Mira, Killer, yo te voy a decir una cosa, yo veo estos dos cracks que van directamente al grano, ¿no? Es que, literalmente, fíjate que, y mira las habilidades, hay reglas, hay reglas, hay reglas en el torneo, no se puede usar la doble, la, la pizarra, la pisada, no se puede pisar, ¿sabes lo que te digo? Uy, qué bueno. Ahí, no se puede Skiller, no se puede usar la de dos tiros pisada, creo que sí se puede usar la escopeta pisada, pero no la de dos tiros, o sea, habría que ver las reglas. Javier Muñoz, que trata de calentar, lo está haciendo bien las cosas, Muñoz, que está metiendo la presión sobre su rival, a ver si ahí logra darle más a calentarlo, empieza a buscarle, el Castro que busca buena la cobertura, ahí está la pared, viene papá, ahí está, se va moviendo, viene a buscarlo, viene Muñoz, viene el Castro que avanza, pero buena la pared, que uno lo deja, buena regla, el tipo, y así la pegada, ojo, trae la cabeza, viene levantada, mira buena la pared, uno de Insanidiambo, el centro de vida, tienen todo el cuidado del mundo, se pone en el centro de la de... déjame decirte que esta sala, a 200 de vidas son complicadas, porque fíjate que un error tuyo, killer, chao, no son 500 de vidas, son 200 de vidas, ahora mismo tienen a una persona, observando las pantallas de ellos, jugar, con un sistema anti-hacks, ¿entiendes lo que te digo? ¡Oh! ¡Bueno! Hace más interesante la cosa, cuando empieza en la pegada, ahí lo quiere hacer, bien, viene buscando lo Castro, que quiere llevarse, como en este momento, en tiempo real, están siendo monitoreados, los jugadores con sus pantallas, así que vamos, ¡Va a pasar el Castro! ¡Tres! ¡Muñoz, uno! Pensé que iba a estar un poco más ajustado, al ver que sacó la primera ronda, Muñoz, pensé que por ahí iba, cuando hicieron el 1 a 1, iban a estar ganando una, pero en ese momento, Castro, Zélica, logra marcar dos puntos de diferencia, lo que pica totalmente el PvP, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Déjame decirte, que estos están iniciando, todavía faltan muchas rondas, todavía faltan muchas cosas por hacer. Sé que a los que están viendo no les va a gustar, voy a decir un nombre, porque sé que va a estar, por ahí mencionaron a... Primera sangre, a la bestia, ¡ay! Buena, buena por parte de Muñoz. Qué interesante, ¿no está listo? Ahí, alista, estaría durísimo, ahí está, el hermano que empieza la pegada, aquí lo viene a buscar, Castro que mete el acelerador, se le viene de cabeza a Muñoz, quiere liquidarlo de una, empieza a usar M1887 para Muñoz, que quiere resolver un tiro, o MP para Castro, que quiere arrancar la cabeza con la SMG, se le viene de frente, lo logra castigar, está buscando Wamba al papá, a ver si lo logra cuajar. Primera sangre, y déjame decirte una cosa, este Castro es de móvil. Oye, es verdad, de salud. Móvil. Sí. Vamos a ver, amigos, ¿quién gana? Necesito que me lo digan ya mismo en este chat, ¿quién gana, crack? ¿Muñoz o Castro? Ya mismo, necesito ver a quién de los dos, ustedes están apoyando, ahora mismo en esta sala, en este PVP. Es una ronda, el que pierda, fue eliminado del que ganó, pasó a la siguiente fase. Voy. Interesante, se están buscando, se le va a parar el club, que quiero acabar con ellos. Primera sangre. Sí, Castro, papá, se va a avisar, la alaña, Muñoz y el Gicho. El torneo está revisado con Blackpock. Todo es legal, todo es talento, lo que ustedes están viendo aquí ahora. Nada del programa. Eso lo vamos a decir durante todo el directo, porque es un vato. Espera, que después no, que le pegó todo rojo, que no se... Nada, aquí no hay nada, gente. Ya la Celica lo dijo, no hay ni una cosa que para mejorar. Y nada, papá. Aquí lo que hay es talento, y el Castro que le pega, pero un tiro y pone lento, pero Muñoz. Ahí lo va buscando. Se bubeó un poco con la pared, está buscando salir. Y el Muñoz que quiere llevarse esto. Ahí va girando por la mano. A ver si logra hacerlo bien. Le pone Buenardo, eso quiere que así gane. Le descuente a la vida, papá. ¿Quiere que caiga? Sí, sí, mi loco. Ahí empieza a descontarle Buenardo. Lo fulevina por completo. Está remontando. Lo que no se vale es pisarla. Creo que no es que no se valiera la M1887, sino que creo que no se vale es pisarla. Imagínense ustedes una de dos tiros pisada. Sería muy fácil. Doscientos de vida pisada gana. No, pero el crack está jugando a un tiro. El Wambal creo que eso le ha dado la diferencia. El otro por ahí empezó con la SMG. Si va a jugar con SMG, Castro debería estar guardando las distancias. Ahí está. A ver, que viene poniendo una pared. Club va buscando. Buscando el Russo. Así que ahora. Ahí está, papá. Bocólo calentado por ahí, pero no lo hubiera va a hacer el daño suficiente. Papá, mire que esa vista frontal, frontal. Cuando está metiendo el Rulo, empieza a buscar Castro. Ahí viene Muñoz, por la parte derecha. Quiere liquidar eso. Bueno, la cobertura. Miren eso, papá. Ahí se ven los movimientos de los dos. Vaya momento que estamos viviendo. Un Muñoz que retrocede. Un Muñoz que debería estar... ¡No! Juega con la mente y la desesperación del rival. Y la va a remontar. Lo está provocando Celica. Le está poniendo paredes y hace que él avance. Pero lo sigue provocando luego. Y adivina qué hace. No se le va de cabeza. O sea, no se le viene encima, sino que le retrocede un poco y hace que él lo venga a buscar. Claro, al venir de frente con la dos tiros, es un solo hit. Yo diga a besar la lona, papá de uña. Inteligente. Espérate un segundito que pasamos un momentito porque a mí no me ha quedado claro una cosa y estoy a lo mejor un poco perdido. ¿Sabes lo que te digo? Y necesito que este men y este men Castro Muñoz. ¿Me escuchan? Castro Muñoz, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muñoz, las reglas, las que estoy viendo, dame un segundito nada más que hay una pequeña duda aquí. Entonces, las reglas del torneo creo que no se puede la de dos tiros. Puedo usar nada más la M1887 porque estamos jugando a 200 de vida. Dame un segundito que ya me confirmo moderador. Tengo entendido que no se puede jugar con la de dos tiros, ¿oyeron? Así que la de dos tiros no se vale. ¿Ustedes no leyeron las reglas? Yo lo estoy viendo pero me están haciendo un spam en el chat. Entonces, realmente se está... Tiene que terminar esta ronda y tirar las dos armas y nada más se vale M1887. ¿Me entiendes? SMG, pero no se vale... Ya te voy a decir las reglas. Tesser en la primera ronda no se vale MAG-7, AWM, Granada, subir a las casas, encerrarse en los hielos, encerrar al oponente intencionalmente, CR-7, Skiller, Wukong, Wolfram, Kamir, sin skin de arma. Estas son las reglas. Vale, no pueden usar la M1887, me acaban de confirmar. ¿Oíste, Muñoz? ¿Y la M10? La M10 sí, la M10 sí. Solamente la M1887 no, la que tiene. Terminen esta ronda y cambian para que lo tengan en cuenta, ¿oyeron? Pero no pasa nada. De todas maneras se puede recuperar. Vale, vamos allá, vamos a renaudar la partida y seguimos. Es que yo sí decía, ¿sabes lo que te digo, Killer? Yo decía, la bestia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo curiosidad, tengo dudas, hay algo que no me cuadra. ¿Oíste? Vamos a ver qué pasa con los chicos ahora. El problema va a ser Muñoz que tiene cinco rondas y... No pasa nada, se puede recuperar. Se puede recuperar. Ahí lo va buscando, quiere calentarlo, papá. A ver, es poniendo esa pared, no se quiere dejar. Oye, vamos a ver qué hace. Quien está tratando de castigar, se lo llevó SMG, ¿lo viste? A la bestia. Los dos se mataron en ambas rondas con la M1887 y creo que es justo, ¿no, Killer? No hace falta repetir la sala, al menos que el otro le habrá sacado cinco rondas, ¿cierto? Legalmente, de todas maneras... Me gusta mucho porque de uña enseguida empezó porque él tuvo para darle el cabecero, se le vino de cabeza pero jugó ahí bien. Castro no usó la escopeta, usó la MP5 y aún así ganó. Vamos, Killer, préndate durísimo, crack. Ahí están, empiezan a buscar los chicos que quieren descontar esto. Lo empiezan a hacer bien y ahí van buscando el rusk. A ver, ¿qué van a hacer ahí en el Castro? Se va moviendo Castro, viene buscándolo con la parte derecha y empieza a poner la pared club. Un moñón que sigue proponiendo el juego de esperar. A ver si se va de casa. Quiere arrancarlo, si, si, si. Ojo, que ya lo calienta. Un poquito con la M10. Bien, lo está haciendo Muñoz, que ahora está proponiendo un juego distinto. A ver qué pasa, papá. A ver, ¿quién se lo va a llevar, mi loco? Ahí están castigando. A ver si logra poner el push, el rusk. A ver, ¿quién pega? El primer cabecero. Ahí está. Se reinicia. Se reinicia cuando empieza a castigarlo. Buenas, Castro, que pone el palet club. Un poquito, acá Muñoz, que va. Vamos, cerrarse. Para venirle a buscar, claro que sí, con una M10. Que de cerca pueda hacer detalles. Esto es la cabeza, que resuelve 6-5. Y ojo, que Castro tiene talento suficiente para pegar una remontada que ninguno de nosotros nos esperamos ahí. Ojo, está a un punto. No hay nada imposible. Celica, en cualquier momento puede pasar algo y ahí terminan por resolverlo, chicos. Es que esta primera partida está... Ya se puso picante la cosa, ¿viste? Muy picante, demasiado picante. Demasiado picante de diario, ¿eh? Ahí lo va buscando. Ahí viene, papá, quiere azotarlo. Ahí viene a buscarlo. Sí, sí, sí. Vamos a ver si logra resolverlo. Ahí lo va a buscar, así que ojo con esto. Viene por la parte derecha, papá, buscando una mejor posición. A ver si lo logra castigar, azotarlo. Primera sangre. Cielos, cielos, qué locura. De locos está este tornado. Killer, ¿qué va a pasar aquí? Killer, dime algo, rey. Amigos, 6-6 y lo que va a pasar aquí es que no te me tienes que comer las uñas, Celica, ¿eh? Cuando lo veía perdido, aquí aparece un Castro que pone la paridad. Sí, sí, esto se va a resolver ahora. Amigos, rápido, ¿quién gana, crack? ¿Quién gana? Muñoz o Castro. Última ronda, díganlo ya mismo, amigos, ¿qué va a pasar aquí? Ni siquiera se esperaron en la zona ni nada, directamente al grano. ¿Qué es esto? ¿Por qué andan tan insanos? Así es, aquí lo va a buscar, ojo con esto. Viene, 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 papá. Ahí está el Castro que está esperando. Muñoz, vamos a ver qué va a pasar con Muñoz que viene a buscar, a proponer un juego. Viene por la parra derecha, así que ojo. A ver qué va a pasar por aquí. Está Muñoz, viene Castro. Ay, papá, viene avanzando, ojo con esto. Viene el Amediejo, va buscando. Castro que está tratando de definir, a ver si Muñoz lo logra hacer. En cualquier momento se va a resolver esto, sí, sí, sí. A ver qué va a pasar aquí que empieza a meter el ru... Pa, 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 para verle esto. Está moviendo, señora. P, 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 lo que está moviendo, 200 de vida. El Castro que espera, agarra la mejor posición, lo va a esperar, ojo que la abandona. Aquí viene Muñoz, a 200 de vida. Se va a definir esto, un cabecero, puede ser todo. Sostenido, un quecho, ahí lo está buscando, el Castro. No, papá, se le va muy de cerca, pero se defiende bien, el Castro. Una para el club que termina por buguearlo, lo está esperando. Ahora tiene las mejores posiciones. Es el señor Muñoz que está tratando de capturarlo. Miren la posicionamiento. ¡Dios! Le dio un tiro en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué, chos, qué, chos, qué, chos! ¡Oh, Muñoz, qué, chos! ¡7, 6! Y se lleva la victoria. Aquí está el daño final de Castro, 6 a 7. El daño de Muñoz fue de 2.800 prácticamente. Y el daño de Castro fue de 2.041. Ha pasado lo que ha pasado, crack. ¿Qué pasó, Castro, mi rey? ¿Me escuchas, Castro? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste después de ese pvp? Me sentí, no, me tiembla el dedo izquierdo. ¿Estás nervioso? Sí, todavía sigo nervioso. ¿Cómo te sentiste en ese pvp de los dos? A ver, ustedes dos fueron los que se enfrentaron. Digan algo. No, muy nervioso. El parcero es parado durísimo. Lo siento igual por no usarla a dos tiros. Sí, pero... Yo también quería que era no dejar la pisada, pero luego también caí en cuenta de que la de ser solamente era en la primera ronda. Me disculpo, pero esta me da... Pero igual ¿Tienes alguna incomodidad, Castro? ¿Algo así? ¿O te pareció bien? Porque me sacó como 20 rondas con dos tiros. ¿Te parece? 20 no, pero igual, sí. Eso me parece. Fue una ronda, pero él también mató una ronda con dos tiros. Bueno, o sea, la utilicé para no te maté. Bueno, vamos a hacer algo. Castro, Muñoz, dejen que pasen dos pvps, tómense un café y remontamos con ustedes un ratito. ¿Quieren hacer eso? Dado a las condiciones de que se salió de control, ¿no? Un poquito de las armas, de tal, y a lo mejor... ¿Qué les parece? Una ronda de cuatro, algo así, cuatro rondas, algo así, para ver qué tal. ¿Qué les parecería? ¿Les gustaría? Como sea. Sí, sin miedo. Obvio, lo que sea. Cuando las cosas son para uno, son para uno, pero ya que hay tantas dudas, tenemos que ser como justo, ¿no? Seis horas después. Muñoz no aparece. Si no entra en la sala de Faut por el Castro. Si no entra en la sala de africana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.